Música Música Soy así, soy así No me importa si me desprecias viviré Pénsalo en ti, solo en ti Pénsalo en ti, yo viviré Música Y es porque te quiero mi amor Música Te amo Por eso y por muchas razones te amo Y soy feliz, solo a tu lado amo No me importa llorar mi lágrimas por ti Soy así, soy así No me importa si me desprecias viviré Pensando en ti, solo en ti Pensando en ti, yo viviré No me importa si me desprecias viviré